Tenemos una garantía para alquilar, nosotros reemplazamos las garantías tradicionales que se suelen pedir y nos constituimos como un fiador profesional que responde al propietario frente a todos los incumplimientos contractuales que persiguen al inquilino. Vamos desde la falta de pago de alquiler, expensas, impuestos, punitorios, desalojos, juicios de desalojos, hasta la restitución de la propiedad tal como se dio en alquiler. ¿Qué beneficios tiene tanto para quien ofrece el servicio como para los clientes? Bien, en este caso el servicio lo puede ofrecer la inmobiliaria, trabajamos de la mano con las inmobiliarias y cuando ellos nos refieren un cliente a nosotros y cerramos operación, la inmobiliaria va a llevarse un porcentaje de comisión sobre el valor del alquiler. Además de no tener que lidiar con perseguir al inquilino cuando hay incumplimientos, que eso es un montón. Y en el caso del inquilino básicamente no tiene que molestar a terceros para que sean su garante, sobre todo los extranjeros y los estudiantes. A ver, la pregunta es, ¿quién te va a respaldar cuando te moves a un nuevo lugar para alquilar? Ahí entramos nosotros para darte nuestra garantía. Bueno, este servicio es una forma también de pensar puntualmente en el cliente, porque como bien vos decís, yo extranjero, me acabo de mudar, quiero conseguir mi propia casa, tengo ese plus negativo, digamos, de que no tengo garantes. En este caso ustedes ofrecen ese beneficio, se ayuda, ¿no? Exactamente, nosotros hacemos el análisis de la persona y una vez aprobada, nosotros nos constituimos en su garante, en el fiador profesional. Entonces, si es un extranjero, la empresa está en cinco países, nosotros podemos tomar también codeudores de su país de origen. Si es un estudiante que se mueve de una provincia a otra y necesitamos tomar codeudores o sus padres, lo podemos hacer porque nuestro contrato se firma de manera electrónica. Así que, literalmente, facilitamos los requisitos a la hora de alquilar. Contanos, ¿en qué países están presentes? Estamos en Argentina, somos una empresa 100% argentina. Estamos en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Yo la verdad que desconocía que existe este tipo de firmas. ¿Hace cuánto están trabajando ustedes? ¿Cómo nació esta empresa, no? Buena pregunta. Hace más o menos siete años estamos en el mercado, pero es una empresa que ha crecido muy rápido. Uruguay se acaba de abrir, por ejemplo. Nace desde el deseo de una tercera generación de corredores inmobiliarios, que conoce mucho las lagunas que hay a veces en la inmobiliaria, en el propietario, la falta de certeza y seguridad. Y bueno, él es magíster en finanzas, así que desarrolla un producto que sirve para el propietario, la inmobiliaria y el inquilino extranjero. Volviendo un poco a lo que es el evento, este tipo de eventos justamente lo que ayuda es a dar a conocer al sector, ¿no? Justamente como mencionábamos, por ahí cuando uno habla del sector inmobiliario, hay muchos que se quedan o se limitan a pensar en la compra y venta, y ahí finalizó y la verdad es que implica muchísimo más tanto su empresa como hasta pensarlo en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías, todo eso puede trabajar y puede potenciar al sector. Totalmente. Otra unidad de negocio que tiene Lucerto es la Fintech. Nosotros ya tenemos nuestra propia billetera virtual y desarrollamos software permanentemente para fortalecer al sector inmobiliario. Creemos que podemos y trabajamos, de hecho, de la mano para minimizar riesgos a la hora de analizar y también para traer certezas jurídicas y financieras a los propietarios. Gracias.